Démosle gracias al Señor por este nuevo día que nos regala y en esta oportunidad que nos sigue concediendo para encontrarnos a través de su palabra, escuchando el Salmo que nos regala para este día. Así que hoy, viernes 5 de agosto, culminando esta semana, estemos atentos al mensaje que nos regala en el Salmo que es tomado del libro del Deuteronomio en el capítulo 32. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. Meditando este texto del Deuteronomio en el capítulo 32, vamos a profundizar en esta pequeña frase. Cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mi mano la justicia, haré venganza del enemigo y daré su paga al adversario. Uy, cuando uno escucha esa frase y piensa en situaciones donde ha sido perjudicado por otra persona, se siente identificado, ¿no? Humanamente hablando, sí, pero resulta que aquí no está hablando la persona, está hablando el Señor. Él se ha apropiado de la venganza. Ese es un poder de Dios. Nosotros no podemos tomarlo por nuestra propia mano. A nosotros no nos corresponde hacer justicia y menos afilando la espada. Ahora, nosotros estamos llamados a otro camino. Hay que darle a cada cosa su lugar. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y reprender la venganza, todas esas cosas son apoderarnos de atributos que solamente le corresponden al Señor. Lo que es de Dios, de Dios. Y a nosotros, ¿qué nos corresponde? Pues amarnos, amarnos y perdonarnos. A nosotros se nos pierde de vista que gran parte de los conflictos que tenemos entre nosotros como hermanos no son producidos tanto por nosotros, sino también hay una influencia del maligno que quiere enemistarnos. Entonces, cuando nosotros emprendemos la venganza contra el hermano, no le va a llegar nuestro golpe al que realmente nos hizo daño, que es el espíritu maligno, sino al hermano que ha sido influenciado por él. Por eso dejemos la venganza en manos de Dios. Más bien, pidámosle al Señor que no nos deje caer en esas trampas de la enemistad, de la rivalidad, del deseo de venganza. Y nos permita perdonar con sinceridad sabiendo que cada ser humano atraviesa etapas donde el mal lo aqueja y que puede transformarse. Si dejamos que el Señor solucione las cosas con seguridad, todo va a terminar mejor que si nosotros tomáramos la justicia por nuestra mano. Y además, recordemos que ser vengativos nos daña, nos envenena. Soltemos ese deseo, soltemos esa mala actitud y dejemos que el Señor haga justicia porque Él acomoda las cosas de una mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!